Bienvenido a esta película, esta película es la recomendación de método, si no la quiere ver, salga por la siguiente salida, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, disfruten de la película. Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, de querer tener, poder subir, seguir atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, migra y manta, canta, público, levanta, mano. Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer tener, poder volver, vivir, seguir atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, charles, pombos, cajas, domino, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, cojo. ¡Justicia en Aragón, por Dios! ¿Esta es la justicia que nos permite la ley? ¿Quieres que ayudarme como buen justiciero que eres? ¡Ayúdate! Soy la que soluciona todo, todo y todo. En el número uno, ¿por qué no nos dejan llevar móviles en clase? En el número dos, ¿por qué solo nos ponen a molestaciones? Y en el número tres, ¿por qué no nos dejan jugar a fútbol en el recreo? ¡Por qué lo digo yo! ¡Va! ¡Fuera! En el número uno... ¡Vamos a ir a la justicia! ¡Decidme! ¿Qué es lo que ocurre? Venimos presentando al pueblo de Nonaste. Esta mañana íbamos a nuestros campos a trabajar y resulta que en la acepia estaba llena toda de piedras. Y bajaba agua y... Y hemos seguido y hemos llegado hasta un punto en el que ya no había más. Solucionaremos el problema y encontraremos a mi padre. ¡Francias, justicia! ¡Ojo! Pueblo de Nonaste, el problema de la acequia está solucionado. ¡Ves a María! ¡Te dices vosotros! ¡Gracias! ¡Que pase así entendida! Disculpe, justicia. Llego de su manía, tengo siete hijos. Y la suya no quiere darme una casa. No se preocupe. Todos tus hijos podrían estar aquí, pero tú serás mi criada. ¡Y no le males más! Tengo un libro, señoría. ¿A qué es? ¿A qué es? ¡Levántese! ¡Y hágame algo que tenga calor! ¡Avaníqueme! ¡Oh! ¡Ahora te caen tus vidas! ¡Disculpe, señoría! ¡Llevo tres semanas aguantadas de lo que ha querido y más! ¡Me vuelo a arruinar! ¡Muy más! ¡Pues 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 más! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.